Saludos entrenadores Pokémon y bienvenidos a un nuevo vídeo, sí entrenadores, bueno el día de hoy voy a traerles, bueno primer vídeo del 2024, así es entrenadores, antes que nada déjenme desearles una felices fiestas y un año nuevo próspero en este 2024, que todos sus metas y sueños que tienen en este año se cumplan, ok? Así que nada, primer vídeo del 2024 y qué bueno comenzándolo con una actualización que todo el mundo esperaba, en realidad es una actualización oficial, como yo le llamo siempre es una actualización no oficial del Pokémon, del PKKX, perdón, Autolegality, así es entrenadores, al ver que ha pasado muchísimo tiempo y que actualmente no hay alguna actualización oficial sobre el PKKX Autolegality mod, entonces es por eso que yo le he traído esta actualización no oficial, ok? Bueno, para las personas que se preguntan qué es un PKKX Autolegality mod, el Autolegality mod es un plugin del PKKX, ok? Que lo que te permite es llevarte digamos las cosas muy relativamente fáciles, o sea, te permite legalizar un Pokémon de manera automática tal vez, de un set de Shoutout en específico, recuerden que PKKX no puede hacer eso automáticamente, no? Pero con este plugin si lo vas a hacer, aparte también de generar sets de Smogon automáticamente conectado a la base de datos de Smogon, no? Ok? No sirve para las consolas que no están modificadas en sí, ok entrenadores, bueno, antes que nada, agradecimientos a los miembros del canal, no? Sé que he estado muy, muy, muy inactivo, pero bueno, espero que este video tal vez los compense un poco, ok entrenadores, así que nada, vamos con el tutorial en sí, y bueno entrenadores, lo primero que tenemos que hacer es irnos a este grupo de Discord, porque si entrenadores, exactamente, esta vez no va a haber página web ni nada, va a ser un grupo de Discord y va a ser especialmente en mi grupo de Discord, ok? En mi grupo de Discord se van a ir, cuando ustedes ingresen a mi grupo de Discord, si es que son nuevos, ojo, si es que son nuevos, se van a la sección de reglas, ok? Se van a la sección de reglas, y lo van a dar a esta reacción de acá, no? A esta reacción de acá, no? Y listo, ya se les va a aparecer todo, todos los canales, ok? Y luego se van aquí a anuncios, y aquí es en donde supuestamente está el PKKX Auto Legality Mod, que está buildeado por mí, ok? ¿A qué me refiero que está buildeado, ok? O sea, yo lo he, digamos, yo lo he compilado todo para que se lo lleve a ustedes, pero las actualizaciones y todo ya es por parte de las personas o de los commits o actualizaciones que son de la misma página de creación de PKKX y del Auto Legality Mod. Yo no tengo nada que ver con las actualizaciones que ellos hacen, yo solamente lo que hago es compilar todas esas actualizaciones, ok? Listo, una vez que se lo baja, listo, aquí tenemos el archivo, lo descomprimen, ok? Y tenemos aquí nuestra carpeta, el PKKX ya está listo, ya, ya está listo para ser, para ser utilizado. Así que nada más le damos aquí donde dice PKKX. Ok, obviamente va a tardar un poco, pero bueno, como ustedes se dan cuenta, aquí está nuestro PKKX ya listo, ya con las últimas actualizaciones. Ahora sí, vamos con las, con las diferentes funcionalidades. Y bueno, entrenadores, ahora sí, vamos con la primera funcionalidad que es autolegalizar un Pokémon de un set de Smogon cualquiera, ok? En este caso, por ejemplo, miren, estamos aquí en la página de Smogon, yo por ejemplo quiero, quiero poner este set desde este Among Us, entonces vamos a exportar, le ponemos Control-C que es para copiar o dependiendo como ustedes lo quieran hacer, ponen copiar, ok? Y en el mismo PKKX le dan al Control más la letra I, ok? No pongan el Control más T, no, para esto, para autolegalizar es Control más la letra I, ok? Que en este caso es Control-I y listo, le van a salir, le va a salir esta, esta imagen de acá y ustedes le dan que sí y como vemos automáticamente, automáticamente se autolegaliza, cosa que no pasaba con el PKKX normal, ok? Y listo, si quieren le ponemos Shiny y listo, ya está listo para ser exportado, ok? Ahora vamos con la siguiente función, esto puede funcionar para cualquier función, ojo, eh? Así que nada, vamos en sí con la siguiente función. Bueno, la siguiente función trata del Generate o del Generate, perdón, Live Dex, ok? Lo que nos hace esta función es, obviamente, generarnos toda la Dex hasta ahora que tenemos, no? Con el DLC incluido, como ustedes pueden ver, le damos esta opción y tenemos todos los Pokémon de todas las generaciones que están habilitados, ojo, que están habilitados, ok? En el juego de Pokémon Escarlatan y Púrpura, incluido el DLC, ok? Como vemos, miren, aquí sale como si fueran criados de huevos, pero como ustedes pueden ver, aquí está toda la Live Dex Todos los Pokémon que están incluidos oficialmente en el juego de Escarlata y Púrpura, ok? Creo que están excluidos algunos eventos, no sé, pero digamos que está aquí toda la Live Dex, no? Incluido Teterápagos, no? Y los nuevos, eh, los nuevos Paranuts, ok? Sí, creo que no incluyen algunos eventos, pero bueno, están, están casi todos, ok? Vamos con la siguiente función. Bueno, la siguiente función trata de generar, o de un Pokémon que tú quieras diversifico, generar sets de, o sets que están en la página de Esmogo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros queremos crear tal vez, eh, un, ejemplo, este, por ejemplo, un Arcanine, no? Un Arcanine, ok? Y lo creamos en su forma Xisui, ejemplo, no? Queremos, queremos ver si es que hay algún set en específico con respecto a este Arcanine de Xisui. Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos aquí a Tools, Autoregal y Temod, obviamente, y luego irnos aquí donde dice Generate Smogon sets. Y como vemos, eh, ahí tenemos ya todos los sets de Esmogo, no? Este, listos ya para ser utilizados, o para poderlos pasar, o para poder crear los, ok? Listo, y esto se puede aplicar, digamos, con cualquier Pokémon, ojo, que esté en la base de datos de Esmogo, ok? Si hay un Pokémon que no tiene algún set en la página de Esmogo, entonces no le va a generar, o le va a salir que es un anuncio de que no tiene set, ok? Así que, bueno, eso es lo que yo quería estar vertibles, ok? Entonces, ahora vamos con la otra función. La siguiente función trata de tener, por ejemplo, si en una de páginas especiales donde tengan set de Pokémon, en este caso, Poképaste, no? Y hay otra página más que no me acuerdo su nombre, sino ya se lo voy a llevar después, no? Eh, 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 que estas páginas almacenan sets de Pokémon, entonces de esas páginas, llevarlos aquí al P.K.K. Ok? ¿A qué me refiero? Pues ahorita lo van a ver. Por ejemplo, tenemos aquí esta página de Poképaste, no? Eh, que es este acá, de este set, ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es copiar esta página de acá, ok? Y darle aquí a Tools, eh, Autolegality Mod, obviamente, ya? Y darle aquí Generate from URL, ok? Y automáticamente se nos va a generar los Pokémon de su, eh, de la página que está acá, no? El Tornado, Surchifu, Rilabun, no? Y ahí está, en un ratito, ahí está. Urchifu, Torne, eh, perdón, Urchifu, Rilabun, Landorus, eh, Raginball y el Incinero, ok? Todos listos para ser utilizados, no? Y ya después ustedes ya, si quieren, ya lo editan, no? Según lo que ustedes quieran, como por ejemplo, este, este, creo que sí, sí puede ser Shiny, ahí está, no ven? Sí, sí puede ser Shiny, no? Entonces todos los Pokémon que puedan ser Shiny, podrían ser Shiny, si no, bueno, ya no, no? Pero esta es una buena opción también para que ustedes puedan generar sus Pokémon. Y bueno, ya que estamos aquí, eh, vamos a probar este, la otra función que tiene, eh, que tiene este autolegalismo, que es la de legalizar Pokémon que son ilegales, ok? Recuerden que esta función solamente funciona para los de novena generación, nada más, o sea, o los Pokémon que son de novena generación, y algunos que son de generaciones pasadas, ok? No es un 100, no es un 100%, ok? Pero, eh, si te logra ayudar, digamos, cuando, si es que te toca, obviamente, no? Así que nada, por ejemplo, tenemos este relobón de acá, que de novena generación, y vamos a cambiarle algunas cositas, como por ejemplo, eh, aquí, el Tera Type, no? Que sea de tipo dragón, no? Ejemplo, eh, vamos a ver, que me dice, pues, que es ilegal, pero ahorita vamos a acá, donde dice, eh, legalizar, active Pokémon, y como vemos, pues, nos va a legalizar, ok? Y ya, lo que lo tenemos otra vez legal, ok? Entendadores, recuerden que esto, recuerden que esto no funciona al 100%, va a haber algunas veces que no te va a salir, o no, o no te lo va a legalizar al 100%, pero si en la mayoría de casos, sí, sí lo hace, ok? Ok? Esa es la función, ok? Ahora, vamos con la siguiente función, y esta función es más que todo, la de, eh, la de, la de bajar la base de datos de Pokémon, ok? Vamos a darle a Tools, a, este, Autolegality Mod, no? Y vamos a darle a Download MGDB, ok? Nos va a aparecer este cartelito de acá, y le vamos a dar que sí. Esperamos un rato, ya que tiene que bajar de la base de datos de todos los eventos que hay, pero están todos los eventos hechos, eh, hasta lo último, no? Hasta lo último que ha salido de la repartición, creo que de Darkrai y de Lucario, creo, Shiny, no me acuerdo si hay, si hay otros más, pero, eh, que esos son, creo que los últimos que hay, no? Entonces, se va, te va a bajar toda la base de datos, tanto de antiguas generaciones como de actuales generaciones, ok? Vamos a esperar un rato, porque eso sí demora un poco, eh, creo que son alrededor de 30, 40 megas que tiene que, que, que bajar, no? A lo último que yo he visto, no? Así que voy a cortar el video, hasta que ya finalmente, este, ya, eh, termine de bajar. Bueno, entonces, ya terminó, este, ya terminó de bajar, entonces nos va a decir esto de Download Finish, ahora, si ustedes crean, quieren crear un evento, ya, ahora se los va a tomar como legal, porque ya tienen bajado, ya la, ya la base de datos, de, eh, de todos los eventos, eh, permisibles, ok? Listo, ahora sí, vamos con la última función, creo yo, que es la de Lifehacks, o la edición Pokémon en tiempo real. Listo, entonces, para la última función, que es la función de Lifehacks, o la edición Pokémon en vivo, o sea, o en tu mismo juego, no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que tienes que tener una consola hackeada, o una consola modificada, ok? No puedes, no puedes hacerlo con una consola normal, que no esté hackeada o modificada. Ya en estos tiempos, eh, chipear una consola, chipear una consola es demasiado barato, no? Ya con el chip, eh, con estos chips de que han salido, no? Que ya no te valen tanto, pero bueno, ya depende también si es que en tu ciudad o en tu región, eh, hay de estas personas que te pueden instalar el chip. Ok? Listo. Entonces, eh, aquí tenemos el juego. Ok? Listo. Entonces, vamos aquí, nuestro PKHacks Auto-Legality Mod, ah, recuerden otra cosa muy importante, que si es que le aparece este, este icono así, con esta Pokéball así, de este color, es porque si está habilitado el Auto-Legality Mod, ok? Vamos acá, donde dice Auto-Legality Mod, y nos vamos aquí, donde dice Open Lifehacks, ok? Ok? Aquí vamos a poner, aquí mismo vamos a poner la IP de nuestra Nintendo Switch, ok? Que en este caso yo no la recuerdo muy bien, así que voy a salirme un poquito. Listo. Entonces, ya tengo ya este IP acá, y listo, vamos a darle a Connect, ok? Y listo, y como vemos, miren, aquí tengo mis cajas, no? Aquí tengo mis cajas, eh, con todos los Pokémon que tengo en mi juego. Si nos vamos aquí al juego, vamos a corroborarlo. En este caso vamos aquí a Cajas, ok? Y como vemos, vamos, estoy en la caja 3, disculpen, estoy aquí en la caja 2, no? Pero están todos los Pokémon que están aquí, no? Obviamente, vamos a hacer algunos cambios, por ejemplo, vamos aquí a poner a este Arkane, listo? Este Arkane, por ejemplo, lo quiero, lo quiero hacer Shiny. Ah, me olvidé, porque este Arkane creo que es de evento, o creo que lo atrapé. Sí, lo atrapé de Terabyte, ok? Vamos a poner este Tandemount, entonces. Vamos a ponerle aquí, sí, creo que sí, sí, creo que sí, vamos a poner aquí, Shiny. Ok? Y vamos a darle aquí, Asset. Cambiamos de caja. Vemos si es que este Tandemount es Shiny. Y como vemos, miren, aquí está el simbolito de que sí es Shiny. Ok? Igualito, a ver, vamos a ver con este Gardevoir. Vamos a ver si es que lo podemos... Eh... Vista de la caja. No. Ya, vamos a ver, abre selección. Pues... Ahí está, me supongo que ahí ya debe ser. Ya, luego, entonces vamos con este Scissor, como ustedes se van a dar cuenta. Este Scissor, vamos a ver de cómo está atrapado. No, este Scissor también es de TeraRate. Este Illumise, ya, este sí. Este Illumise, por ejemplo, vamos a transformarle Shiny. Miren acá. Este Illumise no es Shiny. Vamos a transformarle Shiny. Ok? Vamos a darle a Asset. Listo. Cambiamos de caja. Y como vemos, tenemos a nuestro Illumise Shiny. Ok? De eso se trata en la edición de Pokémon con el Live Kids. Ok? Antes que nada, para utilizar esto, recuerden que funcionan con celas hackeadas y o modificadas. Tienen que supuestamente tener un archivo en su consola. Que en este caso, el archivo es este. El SIDBOT BASE. Ok? Que yo voy a dejar el link de la descarga en la descripción, este del video. Y todo el contenido que está en ese punto SID, tienen que pasarlo a su tarjeta SD de la Nintendo Switch. Ok? Que solamente pasarlo, no tienen que abrir nada, no tienen que abrir carpetas, nada. Todo ese contenido que tiene, que comienza desde Atmosphere, ojo, desde Atmosphere. Todo ese contenido que comienza desde Atmosphere, lo tiene que pasar desde su carpeta SID hasta la tarjeta SD. Ok? Listo. Después de eso, ya pueden utilizar lo que es el PKG Soponegalitimum. Pero como ven, este, se puede editar los Pokémon en tiempo real. Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, este Minior. No? Lo vamos a poner Shiny. Lo vamos a poner aquí en SET. Ok? Vamos a darle acá. Vamos a poner nuestro Minior. Y como vemos, pues, tenemos a nuestro Minior Shiny ya listo para ser utilizado. Así que nada, entrenadores. Esas son todas las funciones de este Autolegality Mod no oficial. Recuerden, ya haré un video cuando salga la versión oficial. Pero eso es todo lo que quería mostrarles. Ya saben que si les gustó el video, una manito arriba. No se olviden también de compartirlo para que otros entrenadores también sepan cómo utilizar este PKG Soponegalitimod. No se olviden también de unirse a mis redes sociales. Y más que todo a mi grupo de Discord, que estoy ahí ya la mayoría de tiempo respondiendo preguntas. O si no, también hosteando los bots. Que ya voy a hacer un video respectivo a esto. Ok? Y nada, entrenadores. Lo más importante de todo, suscríbanse. Para ir a la campanita para traer más videos. Recuerden que ya llegamos a los 12.000. Pero ya saben que 13.000 no estaría nada malo. Así que nada, entrenadores. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente video.